¿Y es cierto que quieren poner a Tony en el puesto de lanzagorta? No sé, Luis, no tengo idea. Pero no lo dudaría. Salim está presionando muchísimo. Dice que las acciones, ahora que está García Roble Jr., valen mucho más de lo que valían cuando estaba su padre. No lo dudo. La ambición mueve todo. ¿Cuál? ¿Las de García Roble o la de Salim? La de los dos. Ten cuidado. Salim me quiere poner en ese puesto. Claro, para poderme manipular a su antojo. Tú haz lo que más te convenga. Yo te voy a apoyar en todo como tú lo hiciste conmigo. Te la debo, hermano. Gracias. Bueno, te dejo trabajando, ¿eh? Nos vemos después. Cuídate. Bueno. Sí, Abel. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Te hablo para saber qué decidiste. Lo estuve pensando mucho y... No. No puedo aceptar tu propuesta. Te lo agradezco, de veras. Pero no puedo aceptar por las razones que me pides. ¿Me estás diciendo que no? Estoy diciendo que no a la conveniencia. Lo siento, Abel. Marisol y yo vamos a regresar cuando ella y yo lo decidamos. A ver, a ver, Luis. ¿De qué me estás hablando? Pero, por favor, ¿de cuándo acaso das ética? Eres familia. Hay códigos y formas que respetar. Esperaba los entendieras. ¿De qué me estás hablando? 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 Gracias.